El tema es que nosotros a partir del día sábado nos quedamos sin trabajo. ¿Eso le comunicó a la empresa que se iban a quedar sin trabajo? Exactamente, se corta el servicio y quedamos sin trabajo porque todos los concejales a los cuales el usuario y nosotros le pagamos el sueldo, hoy no están todos presentes acá como para dar una respuesta. ¿El empresario está al tanto de que ustedes están haciendo esta protesta? Sí, sí, lo tuvimos que notificar porque preparamos los colectivos nosotros. Si queréis algo, que sí o sí lo tenéis que notificar. ¿Qué les dijo? ¿Que podían hacerla? Muchachos, cuídense fuente laboral, porque es así. El pliego llegó tarde, eso sí, llegó tarde, pero en realidad lo que se tendría que haber tratado era el aumento del colectivo, no el pliego. El pliego lo que se tenía que tratar era, en lo que tenía que ver con correcciones de nosotros como concejales, exigirle al empresario un montón de temáticas que tenían que ver con los colectivos para personas con discapacidad o un montón de cosas que estamos tratando ahora y modificando dentro del pliego. Ahora lo que se está planteando es una reunión con algunos representantes de la empresa, de los choferes, y que estén participando todos los concejales porque estábamos solamente dos concejales de frente para la Victoria y yo. Yo estoy convencida que el Intendente José Luis Fulques es el que nos pone en esta situación. ¿Por dar la prórroga por tan poco tiempo? Por dos cosas, por no haber iniciado el proceso licitatorio cuando correspondía, el pedido de aumento llega en junio. Si en junio se hubiera iniciado el proceso de licitación para agosto, que era la fecha en la cual se vencía el contrato, ya hubiéramos tenido el nuevo contrato. Primero, negligentemente hizo eso. Envió el pliego dos días vencido el contrato anterior. Y por otra parte, por haber dado una prórroga que él sabía en el momento mismo en que estaba firmando el decreto que era insuficiente. Es un boleto de 10 pesos para el nuevo pliego que tiene obligaciones distintas de las del actual pliego. Y si ya está consensuado, ya te digo, salió por unanimidad en la comisión de concesiones, en donde era una comisión ampliada y estábamos presentes todos los concejales. ¿Qué obligaciones distintas tiene? Por ejemplo, el tema de la SUBE se incorpora fehacientemente en este contrato porque nunca estuvo incorporado en el anterior contrato, en el término de 6 meses. El seguimiento satelital mediante una aplicación gratuita en el término de 12 meses también lo tiene que aportar la empresa. Hay un nuevo sistema de encuestas que se va a trabajar con las dos universidades y que va a hacerse semestralmente para de alguna manera tener la posibilidad de evaluar la prestación del servicio de una forma un poco más objetiva que la que estamos teniendo ahora. El proyecto estudiantil gratuito, estamos esperando la sanción por parte de la legislatura de un proyecto que está allí incorporado porque lo que se necesita es una fuente de financiamiento para eso, para cubrir esa porción que es el 35% de los cortes de boleto de acuerdo a lo que nos manifestó el empresario. Ya mañana va a haber una reunión a la SONS y vamos a ver cómo solucionamos el tema. ¿Dónde va a ser el ejecutivo? Va a ser en la intendencia. El ejecutivo puede pedir una nueva prórroga, tiene dentro de sus facultades, prórroga el contrato hasta que se implemente el nuevo contrato. ¿Se puede dar con un aumento? Es lo que vamos mañana a tratar.